Muy buenas a todos, aquí GANIKU comentando, bueno continuamos un día más en una extraña serie de mod 2, capítulo número 2 Y bueno, continuamos un día más, la verdad que tiene muchísimas ganas de volver, pero matando un montón de problemas Uno de los mod que ya está solucionado, no os preocupéis Y bueno, continuamos con esta maravillosa serie Y bueno, como podéis ver, estoy en este terrenito que he considerado hacerlo mi futuro hogar de la GANIKU ¿Por qué? Bueno, pues por muchas razones, incluida una de las que tiene el mar, aquí hay un montón de animales y demás Y la verdad es que tenía una gana así de construirme nuestra futura casa en un sitio así Habría que quitar todos estos árboles que los iremos quitando en el futuro, bueno ya he quitado algunos, pero los iremos quitando en el futuro Y bueno, y básicamente eso También, voy a hablar un poquito del maker porque está súper fuerte ahí Y bueno, hay un bichito por ahí que me está mirando la moral, pero bueno, no pasa nada Entonces, en el capítulo de hoy, básicamente lo primero que vamos a hacer es Dejé quemando el hierro que conseguimos en el capítulo anterior Lo vamos a coger Aquí tengo todas las cosas que conseguimos en el capítulo anterior Más las calabazas estas que creo que son como una especie de lookis raros Eh, sí, pero pueden, pueden salir cosas que nos quieren matar, o sea, guay Vale, vale Y vale, bueno, vale La primera no ha molado, la segunda Eh, me ha dado, vale, 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 vale Nos ha dado un diamante, ole, ole y ole Y la tercera Vale, pues bueno Chicos, o sea Más suerte que en esta serie nos acompaña La suerte de dos bloques de hierro y cinco diamantes Señores, cinco diamantes O sea, casi nada, eh, casi nada, vale Pues con estos diamantes, básicamente lo que vamos a hacer es Creo que puedes invertirlos O, mmm No sé, porque mi idea era en el capítulo de hoy Antes de que me tocara esta maravillosa cosa Era coger y ir a por diamante Para conseguir la Eh, la escapadora No creo que era la cantera Cantera, eh La cantera, la cantera se hacía con Bueno, sí, nos va a ser hasta diamante, de todos modos O sea, de todos modos nos va a ser hasta diamante Lo que sí vamos a hacer Vamos a dormir antes que nada Vamos a dormir Y nos vamos a ir de minería O sea, ahí vamos a hacer el capítulo de minería extrema Pin, 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 ahí hay hierro Vamos a reventar Y vamos a intentar conseguir diamante Vamos a intentar conseguir mucho, 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 mucho diamante Por lo menos dos Ya, os sabéis que va a ir Que cree que es decir cuarenta mil No, pues no O sea, no Vale Vale, vamos Vale, vamos a intentar Bueno, él le va a pegar Pero bueno Que les quiero Les quiero pegar Pero me da un poquito de Hola Hola Chiquitín A ver si le miro Y nos escondemos debajo de alguien Madre mía Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale No viene, o sea, no me está echando cuenta No, no, no me está echando cuenta Bueno, pues nada Pues pasamos de él Pasamos de él Vamos a hacer lo que veníamos a hacer Que al final me lío Y no lo hago Vamos a hacer palitos por aquí Vamos a hacer Aunque sea Dos picos De hierro Yo creo que con dos Vamos Medio sobrado Debería hacerme Una espada de hierro también Y el hierro que tengo aquí Creo que me lo voy a llevar Por si acaso Me va a hacer falta En el futuro o algo Me lo voy a llevar También Esto va a que se usa Ah, vale Con esto podemos hacer Vale, esta comida es muy buena Porque nos da regeneración Si no me equivoco Vale, vamos a poner ya A cocinar Vamos a crecer carbón Vamos a poner por aquí A cocinar la comidita Ah, esta cocina ya Vale, pues nos la llevamos O sea, vamos a dejar Vamos a dejar también cositas Vamos a dejar por ejemplo Yo creo que Así Estaría más Si, si está bien Vale El hacha La voy a dejar Porque no me va a hacer falta El hacha O sea, no me va a hacer falta El hacha para nada Los huesos dejamos La flor Fuera Esto fuera Semillas de De calabaza La vamos a tirar también Vale, pues yo creo que ya Así Estamos listos para irnos La espada Me la voy a poner aquí Vamos a hacernos Algunas antorchitas Ahí estamos con 12 Y mira, vamos a aprovechar Que hay aquí Una bajada, creo Perfecto Que nos adentramos aquí En la Más miserada oscura Vale, vale, vale Lo que son estos Minibichitos O sea Me rellen un montón Que hay bichitos tan chicos así Vale Cogemos esto Bueno Uff 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 Vale, vale, vale Vale Y mi objetivo Chicos Es llegar a la capa Eh O sea La capa 15 O 13 Por ahí Y buscar diamante Para ver si podemos hacer En el próximo capítulo El ameltery El ameltery Ya he sido Eh Sí, bueno Sí, la cantera Que en algún lugar la llaman el ameltery Y así poder Eh Coger directamente Y despreocuparnos ya del tema de minerales Solamente mejor Eh Carbón Y como tengo que deforestar Digamos el árbol Vamos a aprovechar toda esa madera Para usar la de combustible Así que que nos viene Súper, súper, súper bien El tema de De los árboles What the fuck What the fuck What the fuck Vale Gracias a Iván Por cierto Que me dijo Que el bicho ese Se mataba mejor con Uff Que se mataba mejor con el pico Gracias, Iván O sea Te lo agradezco un montón Vale Por aquí Ahora vamos a bajar Vale Aquí tenemos petróleo Creo Madre mía Otro bicho Todo el Alejate 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 Uff Es que te dan Parálisis Es que te dan Te dan los efectos Súper raros Y es que se me estaba Moviendo solo el personaje Para adentro Y es en plan De me está metiendo En su cueva What Que no quiero Vale, vale, vale 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 Wow 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 Vale Picamos por aquí Picamos por acá Picamos por aquí Por cierto Ponedme en los comentarios Si queréis que el próximo capítulo What Pero Que hoy es el día De los sustos Anicu ¿Qué? Ponedme si el siguiente Vídeo Queréis que sean 2.0 Porque Estoy poniendo las caritas Chicos Que si le vi De ese ritmo Lo flipabais O sea De verdad Uff Vale Vamos a coger el carbón Que nos va a venir muy bien Para quemar Todo lo que tenemos que quemar Que son muchísimos minerales Teníamos que habernos hecho Una mochila Podríamos habernos hecho Una mochilita Con Con cuero Pero bueno Tampoco Habíamos Si conseguimos 8 de culo Tenemos 4 Si conseguimos 4 Hacemos la mochila pequeña Que no nos va a dar tampoco Un uso muy grande Pero bueno Ya lo hemos Ahora mismo Ahora mismo chicos No estoy toqueteando Nada Pero Me dan los efectos Esos geros Y no mueven En serio Vale Vale chicos Soy lo único que tengo La sensación de que me esté entrando En la muerte What Ya lo he dicho Vale 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 Vamos a retroceder un poquito Vamos a retroceder un poquito Vamos a usar la cabeza ¿Qué tenemos? Vale Vale Madre mía Ya lo he dicho Vale 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 Esto Da regeneración Si no me equivoco Si la da regeneración Vale Vamos a esperar Arrenando del todo Y Uff Madre mía Es que no paramos chicos No paramos eh Esto es un no parar Tenemos ya 5 de cuero Vale Vale Esquivamos 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 Y le enchufamos Le enchufamos Le enchufamos Y pum Fuera Vale Perfecto Vamos a intentar O sea No sé muy bien Para donde tirar ¿Sabes? Mi objetivo es Tirar para abajo Pero hombre ¿Qué? Y ahora soy el perro O sea ¿Por qué? ¿Por qué me están saliendo Bichos tan raros? Vale Por aquí ya ni más nada Vamos a coger este Llegito Que nos va a venir muy bien Que nos va a dar La vida A ver Cargón Tampoco me quiero Entretener mucho A ¿Esto qué es? Magnase Lo vamos a coger Porque no lo había visto nunca Y este material Si lo reconozco O sea que si Sé cuál es Más que nada Porque ya lo había usado Anteriormente A ver Vale No mires al enderman Ahora No mires al enderman Vale Por aquí estamos subiendo O sea que no me interesa No me interesa subir Por aquí Y lo vamos a coger Pues chicos Creo que vamos a hacer Un pavajo En toda regla Vamos a hacer Un pavajo De Digamos Del tiri Y vamos a Ahí no Eso no me interesa Para nada O sea ¿Por qué hay dos enderman Aquí? Vale Vamos a coger este viejo Y vamos Y nos vamos ya Después abajo ya Del tirón Uff Que hay dos enderman Ahí Aunque en verdad A ver Va a ser jugándola Mucho chicos Os lo digo Ya lo digo Ya O sea Ya lo digo Que va a ser Esto va a ser jugándola Muchísimo Ahí Ahí estamos O sea Ha sido jugándola Nivel extremo Vale Hola Claro Es que Le ha tenido que tocar Al agua Le ha tenido que tocar Al agua Sí Vale Pues nada ¿Comemos? Vamos a meternos Uno de estos Que es pizza Para picar O sea O sea Íbamos Vamos a picar abajo Vale Uff O sea Era un creeper Lo que sabía escuchar ¿Verdad? What Vale 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 Lava Vale Aquí viene el bichito A ver si es tonto Ese tema Sí Sí Tonto Tonto Vale El problema es que se han quemado también los objetos Eso no me ha molado tanto Eso ya no me ha molado Vale Y vale Vamos a seguir bajando por aquí Mmm Vamos a poner el repito por aquí Vamos a intentar bajar A ver si bajar La va Es que la cosa es que Si seguimos con el para abajo A ver Tenemos La suerte de que vamos a llegar a la capa Que queremos Pero el problema es que Nos podemos pasar mejor Diez minutos picando líneas Estras Y no vamos a encontrar nada Así pues Tenemos mejor la casualidad De encontrar algo Entonces Uff Vale Vale Eso huele a A que ahí pueda haber O sea Mmm What Vale 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 Me estoy quemando Me estoy quemando lentamente Y no me gusta a mi nada O sea What Pero Cúrate Vale Vale Esto me ha dado los corazones Uff Maldito demonio Muerte Vale Por cierto Una cosa Que quiero mirar ahora En el Mo Teneleman Wings Este Wings Vale Esto nada O sea Tengo que Esto tengo que hacer un montón de cosas Pero en el Wings En el Licanite O sea Fijaros La de La de Waa 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 Fua O sea Todos esos Son mods Que tenemos que ir Desbloqueando O digamos Matando Y yo no se Ni cuales Fua He matado Ni cuales No Vale Pues nada Lo voy a mover Poco a poco Ahora vamos a coger Las perlas De Vale Tenemos Tenemos ahí un Bicho Y tenemos agua O sea que si caemos ahí En teoría no va a pasar nada En teoría En teoría Pero me gustaría ir para allá Para coger ese agua de allí Vale Vamos a hacer Vamos a usar la cabecita Por una vez vamos a usar la cabeza Vale Vamos a hacer Un cubito Algo me dice Algo me dice Chicos Que aquí hay petróleo Si Se nota Acabas que hay petróleo Vale Vamos a intentar Hacer un puente Ahí Vale Me tendría que hacer Más antorchitas Algunas más Lo que sea Ahí estamos Venga 40 40 37 Vale Ya tenemos antorchitas aquí De sobra Ahí camino Seguro Como veis Voy super Vale Y ese bicho Ese bicho A mi no me mola Vale Voy a coger La agüita Y ya puede venir por mi Si no me equivoco ¿Verdad? Ah no puedes venir Estás ahí Que bien Que bien Hasta luego Osea voy a esperar Ahí estamos Que muera Y salto Vale Deberíamos matar A ese No puede llegar ¿Verdad? Creo que no puede llegar Creo Eh Si podría llegar Osea Podría llegar Perfectamente Y me va a pillar Por la espalda Y me va a hacer Trastar What the fuck ¿Por qué tiene tanta vida? Espérate 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 Que me he complicado Que me he complicado Yo la vida Con todo ¿Eh chicos? Chico Que me he complicado La vida Que me he complicado La vida Vale 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 Una huida Una huida Osea Que tiene 160 de vida Que me estás contando Y ahora el musílago Viene aquí A tocar las narices Vale Vale Venga Muere Vale Uff Menos más Que tenemos Chicos Menos más Que tenemos La comida Esta Si no Si no Estaríamos Muy 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 joditos Vale Se está quemando Ahora ahí El cemental Vamos a intentar Para matarlo Ahí estamos Vale Osea Ya era una cosa personal Osea Tenía que morir Vale Chicos Llevamos 16 minutos y pico Y Ya siento Que me va a dar 3 infartos Osea Siento que me ha dado 2 infartos Y me va a dar 3 cero ahora Madre mía Osea Bien fláforo Chico Me estoy quedando Sordisimo Ahí Vale Matamos El demonio este Ahí estamos Vale Agüita Para mi Vale Guau Que me quemai Osea Vale Agua 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 Ahí estamos Estamos jugando Con cabeza Porque Osea No quiero Pasarme Como la anterior serie Como la temporada 1 Que murimos 40.000 veces Porque Era un descontrol Osea Vamos a usar la cabeza Un poquito Vale Aquí hay silicio Este que nos va a venir Muy bien Ahí Para mod futuro Osea Tenemos un montón de mod Hay que aprovecharlo Por cierto chicos He tenido que quitar Si alguno me dice Más adelante He tenido que quitar El mod Del El Si busco un diamante El mod De los aldeanos El que me da El que me daba La opción de interactuar Con los aldeanos El kamen Alive O no se Como se llamaba Básicamente porque Como tengo tantos mods Eh Digamos que Que hacen cosas Con los aldeanos Que si te las de O que si esto Pues me daba Ahí un error Y Bueno Lo más lógico Era quitar ese mod Aunque en esta temporada No tengamos hijos Pero bueno No No es una cosa tampoco Que me preocupe mucho Pero era lo más lógico Osea Quitarse ese mod Porque es que si no Íbamos a tener Osea Básicamente es que Entraba Para que os hagáis No idea de lo que pasaba Entraba pero en el momento Madre mía Osea Vale Osea Que es que me muevo solo Osea Buah Me he enamorado Venga Venga Ahí estamos Vale Perfecto Vale Vamos a empezar A ver que por aquí Estamos en Estamos en la capa 3 Estamos en la capa Por la capa Básicamente chicos Lo que pasaba Vale En serio En serie Tierra Básicamente chicos Lo que pasaba Por cuarta vez A ver si me dejan Contarlo Que en esta serie No me dejan hablar Era que A la hora de que Construía aldeas Y demás Osea Había tantos mods Que interactuaban Con el tema De los aldeanos Que me cracheaba Y era en plan Entraba Y me cracheaba Entraba Y me cracheaba Y justamente La casualidad Que donde lo dejé A poquito más Se generaba Una aldea Que es lo que pasaba Que en el momento En el que cogí Y entré Para grabar La serie Pues se generó La aldea Y en cuanto se generó La aldea Pum Empezó a crachear Empezó a crachear 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 Y bueno Y empecé a comprobarlo Y al final Puedo que quedaba El problema era ese Vale Diamantitos La verdad que Espero encontrar Diamante En esta capa Si no En esta En la 14 O 15 Vamos a subir Un poquito más Porque hombre Si no encuentro diamantes Sería un poco Porque a ver Que tenemos los 5 Diamantes Que hemos encontrado En En la En la En la bolsita esa Pero Me voy a caer Con la gana De encontrar diamantes Yo hoy Me había puesto En encontrar diamantes Básicamente Básicamente porque Nos van a hacer Falta 4 8 Eh Unos 8 9 Unos 11 Diamantes Tenemos 5 Para solamente Las melteries O la excavadora Mejor dicho La cantera O sea O sea Unos 11 diamantes Para la excavadora Entonces Hombre Tenemos que intentar Conseguirlos todos Y también Hombre Bueno Tenemos que hacer El ki de Digamos El ki de De diamante ¿No? O sea Que sería un poco Un plan de Que por cierto No me he hecho Nada de armadura O sea Por eso me están quitando Tanto Tanto Los mo Porque no me he hecho Nada de armadura Que guay Así soy yo Vale Tenemos Tenemos 20 y 10 O sea Igual que en el capítulo anterior La casualidad Vamos a subir de capa Vamos a subir de capa Y nada Básicamente Picaré un poquito más Y si no Bueno pues Buscaré los diamantes Fuera de cámara Y los picaremos Seguramente juntos Porque ya saben Que los primeros diamantes Me gusta picarlo Con ustedes Aunque luego ya Me voy a ir fuera de cámara A picar diamantes Pero los primeros Siempre me gusta Picarlo con ustedes Y digamos Me encantaría Que aparecieran Ahora mismo Diamante Pero no tiene pinta Chicos No No tiene pinta Que vaya a aparecer Diamante Venga Diamantito Que os vuelo O sea Estaré desfriado Porque tengo Vuelo muy mal O sea No vuelo Diamante Lo que sí estoy viendo Con el minimapa Que hay un montón De moja ahí Y eso me está A mí me enamoré Ahí O sea No Más Y nada Básicamente chicos Nos vamos a meter Muchísima caña En Los próximos días Habrá un nuevo capítulo De Digimon Por si me lo preguntáis Algunos que mucho más Habéis preguntáis Por Twitter Cuando el próximo capítulo De Digimon Para ahorita Que nos viene Que está muy bien En los próximos días Seguramente después De este vídeo Día después Habrá Digimon Hay una nueva serie Que va a empezar También Y bueno Espero que No sé cómo va No sé cuánto tiempo Dura esa serie Pero Espero que dure bastante Vale Hay una teoría Que decían antiguamente Que detrás de la grava Siempre había diamante A ver Cagón Pero bueno O sea Esa era una teoría Muy antigua Que la decían Muchos youtubers En plan de No Cuando te encuentras Así Grava Cerca Y diamante No sé yo Si esa teoría Al final Es cierta No Vale Estoy escuchando Agua Estoy escuchando Aguita O sea Ahí están Aguas Que escucho No veo Nada Vale Hemos Aparecido Aquí Vamos a mirar Por aquí De repente Si hay diamante Por aquí O sea Esto me lleva Otra vez A otra Vale Y me está disparando Ah Viene ahí Viene ahí Viene ahí Nuestro amigo El esqueleto Vale Vamos a comer Y saltamos El pico Vale Madre mía Si que si que Cayo bien No Ah que son dos No pasa nada ¿Sabes que hay ganicu? Para ti Y para ti Y para todo O sea Ya me estoy yendo Yo ya muy para arriba O sea Ya también lo digo yo Vale Vale Vamos a comer esto aquí Vale Están aquí Están aquí Que vengan Que vengan Venga Venga Eh ¿Ya habéis muerto? Atrás aquí Vale Pero bajar Vale Lo bueno Que estamos en agua Y quieras o no No me voy a quemar Vale Vale En serio Bajarme Que es un poco Trampa Que esté usted Y aquí Yo no Vale Vale Y Uff Que no Vale Perfecto Vale Vamos a tirar aquí Agua y así Matamos a estos Que están aquí Reston Deberíamos ir cogiendo Pero Vale Vamos a poner aquí Así No nos va a hacer daño O sea Digamos chicos Que para cada Mob Hay que usar Una pequeña estrategia Pero no se ve Chicos No se ve Diamante Mira que lo he buscado Quería traer hoy Diamante Pero ¿Veis? Este ya se cae en Cerrado Y ya lo hemos quitado La mitad de vida Importante El agua Que nos quemamos Ahí estamos ¿Comemos? Pues nada chicos O sea Yo creo que voy a Hacer ya un parque Dejando las cositas Que tengo Y poco más O sea En el próximo capítulo Seguramente Empecemos Con la construcción De la casa Y puede que Exploración Que hay un montón De dungeon Que explorar Ya que tenemos Y el Nos ponemos aquí Para algo Así que nada chicos Lo he dicho Hasta aquí Uy Madre mía Hasta aquí El capítulo Voy a pasar un poquito Vamos si acaso Aquí hubiese diamante Que no creo O sea No vamos a tener Suerte Pero bueno A ver Diamantitos No 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 Bueno nada Hasta aquí El capítulo Y espero De ver el corazón Que hoy me ha gustado Un montón Ya sabéis Si queréis Que el próximo Conchoros Dejadlo en los comentarios Y ponedme Muchísimos comentarios Muchísimos likes Que me encantan De ustedes Y nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta pronto Bueno A gusto Y ahora si que si Nos vemos En el siguiente Vídeo Hasta pronto Vídeo 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 Vídeo